El club Cruzeiro, equipo que representa al Cantón Mejía en la Copa Pichincha, perdió su encuentro jugado en el Estadio El Chan, con un marcador de tres goles a dos, frente a su similar de Sangolquí, el club Los Loros. El próximo domingo, al mediodía, se enfrentará a los estudiantes de la Católica. Ahora está metido para Goyes, Goyes se va, va transponiendo la línea de marcatoria del campo de juego, mete Goyes del pelotazo, ¡Gol! 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 ¡Del Cruzeiro! El pelotazo de Goyes le pega desde afuera, para meterla adentro, marcar la primera. Se dieron cuenta que el portero no es portero, y aquí puede pasar cualquier cuestión en el partido. Llevábamos 40 segundos de iniciar el partido, primera jugada, primera llegada del Cruzeiro. La pelota se va para adentro para marcar la primera del partido, y vaya contando, Cleber, ¿cuántos van a ser? Llega la pelota, campo contrario, adentro, ¡Gol! 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 Increíblemente estábamos comentando, el gol que se perdió el Cruzeiro, como dicen en largot popular, goles que no se los hace, se los ve hacer, y esto le pasa al Cruzeiro. Empata la pelota arriba, y aquí está, y el portero Machuca, remata, allá está la pelota, adentro, ¡Gol! 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 De los loros, Falluca, Falluca, salió a darle con el periódico, no le llega la pelota, y aparece, ahora ya el jugador del equipo de los loros, para mandar la pelota adentro. ¡Gol! Aquí puede estar, alguna novedad, han fallado los defensores y el portero, viene Grijalva, le pega, ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Qué facilidad Herrera que se había descolgado, para ponerle el pentazo y marcar la tercera del partido! ¡Gol! 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 ¡De los loros! Era Gustavo Terane, el hombre que se adelantó a toda la defensa del equipo del Cruzeiro, y Machuca, salgo, no salgo, salgo, no salgo, se queda medio viaje, y el pentazo que descoloca totalmente, la pelota se va para adentro, para un 3 a 1, que nadie lo esperaba, Y acá enmudece la tribuna del estadio municipal El Chan Ahí está, tiene que meter al callejón Para Santiana, aquí puede estar Aquí puede estar, aquí puede estar La pelota, adentro, gol, 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 gol Gol De Santiana Santiana se fue hasta el fondo Le cruza el pelotazo al segundo palo Y chocando en el palante se mete para marcar y acortar distancia, tres para el equipo de los lobos, dos para el crucero y ahora sí, y ahora sí esto va a motivar esto va a motivar al equipo del crucero esto va a ser una inyección de ánimo para buscar la tercera y el empate, Cleber